Oliver Son y Carlos Zambrano demostraron su buena relación durante el entrenamiento en Videna, mientras la selección peruana se prepara para los amistosos previos a la Copa América 2024. Este lunes 3 de junio, Son se unió a las prácticas y rápidamente mostró su complicidad con sus compañeros, especialmente con Zambrano, en las instalaciones de la Videna. El técnico Jorge Fosati, quien había pedido a Son mejorar su español para facilitar la comunicación, vio al jugador integrarse plenamente con el equipo. Se puede observar cómo Son, en un gesto de confianza y camaradería, le dio una nalgada a Zambrano, provocando una reacción inmediata y risas entre los presentes, lo que evidenció la buena relación entre ambos. Además de sus interacciones en el campo, Son habló sobre el cariño recibido por parte de los hinchas peruanos y abordó las polémicas declaraciones de Sergio Peña. Peña había expresado su sorpresa por el apoyo a Son por encima de jugadores como Luis Advíncula y Aldo Corzo, quienes clasificaron a un mundial. Son respondió comprensivamente, diciendo, vi una entrevista de Peña y estaba un poco sorprendido porque no entendía el amor que yo recibía, a pesar de que no me habían visto jugar. Lo entiendo, es un poco loco, pero lo amo. Es muy lindo y me motiva para retribuir eso y un poco más. El jugador de origen danés enfatizó su compromiso con la selección y los hinchas. La mejor manera de retribuir ese amor es consiguiendo triunfos. Quiero mostrarles todo el respeto que me dieron, darlo todo en la cancha, aprender el idioma y la cultura. Por supuesto que me motiva y quiero dar el 100% para que esto funcione, declaró en el programa Async Cassette. Con estas palabras, Son reafirmó su determinación de contribuir al éxito de la blanquirroja. Te invitamos a seguirnos para no perderte ningún video. Déjanos saber en la caja de comentarios que te pareció la broma de Oliver Son hacia Carlos Zambrano. Que tengas un lindo día. Hasta la próxima.